macondo para la gente seguimos en macondo para la gente que hace parte de la temporada de cine colombiano llevando películas a diferentes municipios del país particularmente en santander hemos llevado películas que están nominadas a los premios de la academia colombiana de cine los premios macondo que se realizarán este 3 de noviembre en bucaramanga santander yo soy mauro del podcast gente que hace cine junto con la academia colombiana de cine fuimos hasta girón y allá proyectamos la película itzia tango y cacao dirigida y protagonizada por flora martínez ella estuvo ahí en la tarima después de proyectar la película y tuvo la oportunidad de conversar con personas que tomaron un taller muy interesante de crítica y análisis cinematográfica este vídeo resume esa conversación una conversación en la que vamos a aprender mucho de dirección de actuación y sobre todo de las preguntas que hace la gente ante una película esto es macondo para la gente yo me da en los años 80 de los cultivos ilícitos y me pase al cacao el cacao lo calmo todo todo ese bendito fruto nos trajo la paz el actorcito cuántas veces vino acá a esta casa tú no tuviste la culpa no y quién la tuvo macondo para la gente en el marco de la temporada de cine colombiano rumbo a los macondo desde san juan girón santander muy bien tenemos invitados especialísimos empecemos por ti recuérdanos tu nombre por favor patricia sanmiguel patricia sanmiguel un aplauso para patricia por favor leida gama leida un aplauso para ella señor víctor ucoparra buenas noches y una invitadísima que se nos coló aquí en la en la tarima flora martínez muy bien supuestamente flora y de pronto yo somos los protagonistas pero no vamos a ser los protagonistas hoy los protagonistas son ustedes ustedes recibieron un taller de crítica cinematográfica con nuestro amigo rubén aquí no se ve en cámara pero aquí hacemos un inserto de pronto en algún momento y mostramos a rubén hoy hicieron un taller de crítica cinematográfica un aprendizaje que algo que se les haya quedado en la cabeza de ese taller me gustó muchísimo pues primero como todo el concepto herramientas pedagógicas pero lo que se me quedó fue la parte donde nos enseñaron a sacar fotos no me pareció interesantísimo también a usar la cámara a usar la cámara claro que sí a ti a mí se me quedó el gran papel que juega un director dentro de una película no entonces como explotar esas potencialidades de sus actores para que la obra sea todo un éxito ese taller estuvo muy bueno dios mío porque acá hablan con una propiedad y usted decía esta mañana y repito que el director es como el capitán del barco pero que ese barco igual hay otras personas en el caso de una película unos productores porque es de la mano que el director desarrolla lo que está trazado en un guión pero acompañado de unos productores y un buen equipo pues las cosas se dan señor profesor aprueba el taller aprobado muy bien ahora si empecemos itzia tango y cacao y estamos con flora martínez que no solamente la protagonista sino la directora de la película empecemos con sus preguntas yo voy aquí a tomar asiento y a poner atención bueno flora a mí me parece usted es directora protagonista guionista no me decías que no el guionista es mi esposo bueno pero de todas maneras el dirigir el actuar y llevar la película al máximo como es eso como nos puedes entregar toda esa cantidad de cosas te digo que a mí me movió todo que maravilla bueno esa es la noticia más linda porque como decíamos antes yo siento que hacer una película es como escribirle una carta al público y solamente cuando el público la recibe y le llega su corazón y lo emociona y le pasan cosas ahí se acaba realmente la película ahí se termina de hacer la película así que me alegra mucho que me digas eso es el mejor piropo de todos pues mira yo cuando protagonizaba solamente las películas y no era directora por ejemplo una película como rosario tijeras yo solía creer que la persona más importante en la película era el actor porque él era el que vivía la película y la cámara simplemente estaba ahí para retratar todo lo que el actor sentía sabía que había en otros mundos pero claro yo siempre estaba tan adentro de la película que yo sentía que la película estaba dentro mío realmente y cuando tú eres director y te pones detrás de la cámara y empiezas a decidir dónde pones la cámara como tú dijiste que te gustó la clase de fotografía decidir, vieron esos planos que habían arriba los planos cenitales qué vas a contar con la película cómo van a ser los colores de la película el sonido de la película la música de la película son tantas decisiones que tiene que tomar un director pero realmente la voz importante en la película es la voz del director es maravilloso y la música es que es el otro actor cómo haces para encontrar todo ese tema tan hermoso que es primero el cacao que para nosotros nos toca pero después cogerlo con lo argentino él es de Montevideo con el tango con todo eso es bellísima esa parte o sea esa comunicación es maravillosa cómo haces ahí o sea de dónde aparece esa musa para llegar hasta ese hasta ese momento bueno hicimos trampa confieso porque mi esposo también hizo la música así que el escribirla y hacer la música fue una fusión importante yo creo que la música en una película es fundamental porque la misma palabra lo dice audiovisual es tan importante el sonido y la música no solamente lo visual entonces bueno ahí les dejo a los futuros directores no descuiden el audio de sus películas es una cita con el cine un escenario como Girón que es Pueblo Patrimonio Colombia hace pocos días Girón fue escenario de un encuentro nacional de Pueblo Patrimonio el décimo encuentro donde se han presentado municipios que representan las joyas coloniales de este país aquí fue escenario este es a Juan Girón que está próximo a cumplir 394 años el 15 de enero y qué bueno no sean tímidos con el aplauso desde ya escuché aplausos por San Juan Girón Flora yo considero que una película se convierte en el mejor promotor o promotora turística un destino este destino de San Vicente que es Santander que hace parte de 87 86 porque somos en total 87 municipios 7 provincias es para decirle gracias en nombre de todos los santandereanos en nombre de la gente de San Vicente que mañana inicia sus ferias y fiestas decirle gracias gracias Flora por pensar en Santander por pensar en este territorio que tiene un cañón de achicamocha que tiene un páramo como Santurbán que tiene un páramo como de almorzadero en fin bellezas para ahí viene la pregunta a ver si dentro de tus planes proyectos no tan cercanos puede ser más a medianos tiene contemplado dirigir y ser protagonista que tiene una película en tierras de Santander bueno son muchas preguntas muchísimas gracias por todo lo que nos dices yo también quisiera agradecer la presencia del señor gobernador y de su esposa y en esta cita tan maravillosa que tenemos esta noche aquí que nos une el cine como tú lo dices hay muchísimas personas en todos los lugares del mundo que su única manera de conocer qué es Colombia es a través de las películas que nunca han venido a Colombia entonces si nosotros a través de nuestras películas no les mostramos lo maravillosa que es Colombia los paisajes que tenemos la imagen que van a tener de nosotros es muy desafortunada para mí era muy importante en esta película y como vieron decía bienvenidos a San Vicente de Chucurí como en las películas americanas que dicen bienvenidos a Las Vegas y así la gente que esté afuera estamos muy contentos la película en este momento está disponible en Amazon Estados Unidos así que ya en Estados Unidos van a estar viendo bienvenidos a San Vicente de Chucurí y van a conocer que en San Vicente de Chucurí se hace uno de los mejores cacaos aromáticos del mundo a partir del primer de noviembre la película va a estar disponible en Europa en Canadá en todo el mundo entonces en todos esos lugares del mundo inmenso van a conocer a San Vicente de Chucurí y van a saber las bellezas que tenemos y van a ver a los campesinos y van a ver a nuestras mujeres cacauteras y van a ver las fincas maravillosas y es tan importante para mí ahora que tengo voz como directora que lo que nosotros le mostremos al mundo de Colombia no digo que es lo único que se debe mostrar en las películas pero para mí sí es muy importante que sepan lo maravilloso que es Colombia y también y también que una película despierta emociones recóndidas y hace el alma como sonreír hace el alma como llorar de alguna manera pero ya que habló de cacao Flora el rostro de la paz es el cacao en este país de la belleza ahora tiene un nuevo rostro la paz que es el cacao el cacao el mejor cacao del mundo es que es el cacao de San Vicente de Chucurí como no entonces digamos una región como San Vicente con lo que ellos han vivido y lo que han sufrido que hoy sea tierra de paz gracias al cacao yo creo que eso merece por lo menos una película ustedes que dicen Flora a mí me interesa me llama la atención tres aspectos de la película primero la inclusión me encantó me encantó porque nosotros en Girón somos un ejemplo a seguir a nivel nacional porque tenemos la única secretaría que trabaja con personas que tienen limitaciones eso me encantó y eso es para mostrar gracias alcalde porque le han apostado desde el 2016 le han apostado a esa secretaría y me encantó porque eso como docente los estamos recibiendo en nuestros colegios ya no son aparte ustedes los mudos ustedes no ya están en nuestros colegios y eso me encantó de la película otra cosa que me encantó es el sexto sentido la música la piel o sea yo la veía y no me perdí un segundo de ver las conexiones tan grandes que no tenía el oído pero si tenía una piel de recibir todo eso y otra cosita que me toca el alma me toca el corazón es la adopción es algo tan importante tan fundamental cambiarle la vida a una persona pudo haber llegado a otro ambiente pudo haber llegado a otros espacios pero llegó a un hogar a unas personas que la amaron y la formaron y fueron esa persona que es pues en la película que emprendedora echada para adelante entonces esos tres aspectos de la película me encantaron y pues Dios mío es una felicidad inmensa que una película como esa la estemos viendo y que bueno que en nuestros colegios se diera una materia de cine para ver esas películas cuando uno termina de ver una película se lleva tres escenas cuatro escenas pero si tuvieron ustedes la posibilidad de recordar la escena que más los impactó y de pronto Flora les pueda responder cómo se hizo que nos den detalles porque eso es lo que queremos saber ya vimos la película pero cómo se hizo qué fue lo más difícil pero partiendo de la escena que ustedes crean que les haya llamado la atención o la que se acuerden en este momento arranquemos por ti bueno a mí me parece muy interesante como la última llamada o sea es cuando ella está que se va pero de pronto el cacao le da una es un elemento muy interesante o sea como que es momento y ahí paras y y el cacao como que te va llevando al camino donde tienes que llegar sí entonces me parece que es muy es muy es muy es como el el otro personaje que está apareciendo en ese momento no sé no lo sé descifrar si esa es la connotación pero me parece que es una escena muy muy importante y el final y el final el encuentro con con el papá es pues el 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 de todo este cuento porque es muy linda como hacen bueno encontrarse con el papá es la maravilla ¿no? pero esa comunicación con la música realmente la película por lo menos va a estar nominada en lo mejor de eso es que es muy lindo ese trabajo entre la música la piel y tú Flora ¿qué puedes contarles de esas escenas particulares? ¿cómo se hicieron? quiero decirte que eres una directora en potencia porque has notado uno de los detalles más sutiles de la película que es el cacao el cacao decimos es el fruto de los dioses y es un fruto absolutamente mágico creo que cuando lo llaman el fruto de la paz y que sea el reemplazo de los ilícitos y todo lo que trae el cacao el cacao era el fruto de los dioses solo los más altos caciques podían acceder al cacao o sea el cacao tiene muchos poderes pero digamos la magia cuando ustedes recuerdan cuando Itzia pequeña se pierde son las mazorcas de cacao las que ella empieza a seguir y que la llevan a la finca bendita donde la adopta este papá adoptivo que le encontró una gran persona y cuando ella se está yendo esa mazorca de cacao que cae del camión de lúquer ya cuando ella se va a ir es la que la lleva de regreso es un detalle de semiótica pura muy bien te felicito el de la parte del amor hay un personaje que llega y como que le mueve el piso y hay otra persona que está esperando ahí entonces eso también me llamó mucho la atención ese personaje en la vida de Itzia queda como cortado y no se ve el final ¿qué pasa con ese personaje? muy bien no, pero estas mujeres mejor dicho tenemos futuro las mujeres en el cine muy bien te felicito quiero contarles un secreto hay una película que se llama Casa Blanca una película muy ¿de cuándo es Casa Blanca? a ver señor Mauricio mil novecientos cuarenta y es en plena guerra en plena segunda guerra mundial es con Ingrid Berman una actriz maravillosa bueno la película resulta que hay dos amores al final de la película y uno no sabe con quién quiere que ella se vaya porque realmente uno quiere a los dos galanes de la película exacto la película se filma con dos finales diferentes se filmaron los dos finales y yo quiero contarles que la película ¿saben cuándo se termina? cuando es la última escritura del guión es en la sala de edición de la película ahí la película puede cambiar totalmente dependiendo de cómo se organizen los fotogramas se puede cambiar el final incluso de una película en esta película porque ayer me preguntaron ayer estábamos presentando la película en Bucaramanga en la UIS tuvimos también un conversatorio muy bonito y una de las personas me dijo oye y Jared 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 se llamaba el personaje el amor ¿por qué no terminó con Jared? entonces les voy a hacer una confidencia esta película tenía dos finales también y en uno de los finales Itzia iba a buscar a Jared pero Mauricio no lo sé pero al hacer la primera muestra de la película porque uno muestra la película a un grupo reducido y escucha las críticas y ahí la película puede cambiar o no nos dijeron lo que pasa es que o va por Jared o va por el papá y ustedes ¿qué creen? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ganó el papá! ¡Ganó la música! ¡Ganó la música! Bueno se ha hablado Macondo se ha mencionado esta noche y decir Macondo es recordar a Gabo y Gabo decía que estamos en el siglo de las mujeres este siglo XXI y ahí en esa escena cuando saca el machete de la mujer campesina de la mujer nuestra del campo la mujer rural la mujer esa de la Colombia olvidada la que siempre de alguna vez protagonista en la historia de los países del mundo yo pienso que es una escena de reivindicación de la mujer en el sentido de su papel que en ese momento tú representas en esa escena de la mujer campesina saca el machete y dice la mazorca así hace parte la fuerza de la mujer la presencia de la mujer siempre y ahí la dimensiona bueno Itzia como una mujer sorda es la primera vez que se hace por lo menos en Sudamérica una historia donde su protagonista su heroína sea una mujer sorda y para mí era muy importante que no fuera una víctima ella es una heroína ella es una guerrera como la mujer santanderiana es una mujer berraca que sale adelante por más obstáculos que tenga entonces el machete era muy importante que estuviera ahí pero el machete demostrando la paz el machete abriendo la mazorca de cacao les cuento que tuve que hacer un curso como tres costales de mazorcas abriendo y cuando estábamos rodando la escena donde abro la mazorca nunca me había cortado y no fue sino que dijeran acción y me corté el dedo con el machete pero seguí cuando vuelvan a ver la película cuando estén en Amazon se van a dar cuenta que tengo una curita en el dedo el cacao lo calmó todo vamos a ir cerrando pero hubo creo que dos personas más que estuvieron en el taller están todavía acá me gustaría que subieran acá a la tarima y le hicieron una pregunta rápidamente a Flora y con eso cerramos el conversatorio mientras suben las dos personas me parece muy linda esa observación que hiciste de Gabo porque ese es otro de los elementos importantes de la película es una una película de realismo mágico por eso la otra mitad de la película se rueda en Zipaquirá que es cuna del realismo mágico no sé si algunos de ustedes saben Gabo cursó sus años de bachillerato en Zipaquirá y ahí comienza a escribir cien años de soledad entonces la película también rinde homenaje a ese realismo mágico una de las cosas más lindas que yo escuché de Gabo es que él decía que cuando él se enfrentaba al arte él decía mitad realidad y mitad magia no dejen de incluir la magia en lo que ustedes hagan en la vida misma es tan importante el elemento de la magia la realidad nos puede apabullar pero un poquito de magia nos puede ayudar muchísimo entonces qué lindo que hayas mencionado Gabo y mágico también tener estas cuántas veces ustedes tienen la oportunidad de escuchar a la persona que trabajó en una película y poder conversar y hacerles estas preguntas creo que es un es un privilegio que estamos viviendo en este momento entonces mientras suben las personas porque vamos a hacer esas dos preguntas Itzia realmente se llama Alicia porque Alicia es la mujer que vive entre la realidad y la fantasía como Alicia en el país de las maravillas pero cuando a ella le preguntan cómo se llama ella dice Itzia porque no le sale Alicia pero además Itzia es el nombre de una princesa Inca entonces queríamos que nuestra Itzia fuera princesa pero su nombre es Alicia rápidamente vamos a hacer un par de preguntas porque claro ustedes hicieron el taller y cuando seleccionamos las personas yo las vi que ustedes hicieron cara como de ay mentiras ay Dios mío no pudimos pasar bueno tu nombre por favor Joana Castellanos Parra Joana y tú Flavia Patricia Rojas Flavia bueno qué pregunta quisieras hacerle a Flora bueno toda la parte de análisis que hicieron hace un momento pues son muchas cosas compartidas y muy claras pero noté que cuando hablaban del actor que te visitó tu otro amor hay un reportaje al final donde dice que él cambió las balas por el cacao pregunta en esa película que tú hiciste de Rosario Tijeras y en este momento esa como decir ese flyer tiene que ver o sea en algún momento tú hiciste lo mismo son muy observadores aquí cambiaste ajá bravo los felicito totalmente Jared está inspirado en mí porque yo me alejé del cine realmente porque solamente los personajes que me ofrecían eran o sicaria o prostituta o todo tenía que ver con la violencia y llegó un momento donde yo sentí dije yo no puedo seguir representando a mi país solamente de esta manera quiero contar otras historias como esta así que Jared está inspirado en mí Flavia buenas noches Flora ¿cómo fue dirigirte y al mismo tiempo actuar pero de una manera tan natural que haces que los espectadores podamos entrarnos en la historia personalmente te confieso yo lloré de la sensibilidad que el personaje en toda la película que logra capturar la esencia de la mujer la esencia del personaje la verraquera de esa heroína y a mí me encantó la película ¿cómo fue eso? dirigirse y actuar al mismo tiempo me parece fenomenal pues mira realmente trabajar con Flora como actriz es muy difícil no se deja dirigir mentiras Flora me hizo caso todo el tiempo como actriz por suerte no realmente para poder hacer las dos funciones el estudio que había hecho de Itzia ya era un estudio donde el personaje estaba o sea yo entraba en la piel de Itzia y ya estaba como Itzia y el trabajo como directora también fue muy arduo entonces pues yo dirigía y simplemente entraba a suplantar a una actriz santandereana que nos ayudó y que hacía de standing o sea yo dirigía la película con ella y ya en el momento de acción yo entraba porque necesitaba ver pues toda la escena entonces ella hacía de ella hacía de mí y fue un proceso maravilloso realmente sí se lo recomiendo muy bien gracias San Juan Girón gracias Gobernación de Santander gracias Alcaldía Academia Colombiana de Cine Ministerio de las Culturas Temporada de Cine Colombiano gracias Itzia Tango y Cacao Flora Martínez esto es Macondo para la gente y recuerden 3 de noviembre los premios Macondo y después a buscar cuanta película hecha en Colombia aparezca en salas por más películas en Santander muchas gracias chao chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.